Os calo desde lejos, los monstruos también son hormigas Putas ratas moriréis en mis precisas doctrinas Aullaré como un lobo solo y entre ruinas En el bosque donde el mal se castiga Publicando mi desastre en estéreo Nada de esto es agradable ni etéreo Añadiendo la sangre de mis deseos Sueños incumplidos, sonetos en mis sesos El peso de lo que cargo es infinito El universo que habito no será finito Será un bucle hecho hábito Será el rezo de un cura sin su hábito Aumentando el tránsito de parásitos Dañando la cuerda hecha con material elástico Haciendo perfecto y de ahí demasiado trágico Yo, yo, mis versos y son mágicos Besos 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 y son mágicos Por el número másico, buscando en este amasijo algo de valor Estoy esperando la luz del sol, no su calor La envidia te come y es otro instinto básico Yo funciono con contraseñas, con pestañas Yo soy una araña a la que nadie extraña Me saco las extrañas por hermanos que hoy son calaña No pienso en ellos, yo activo los destellos Mejoro lo imposible, son cartas sin sello Es lo bello de una mujer con vello El amor si vuelo, como odio si me estrello Todo tiene su hora, ella no se clona Amagando en la horca, en Madrid o Barcelona Sobre la lona, con mi preciosa boina Yo soy el que dona, a mis enemigos cocaína Me gusta que se maten mientras me hunden en las mates En mate haciendo sobre el tablero jaque mate Esperando con mi bate el siguiente combate Haciendo tratos en Babilonia con sus figurantes Existe la hora pero es consecuencia del antes Yo ya he diseñado el infierno como Dante Yo tiro sea como sea para adelante Lídica elegante, yo soy el único gigante Lídica elegante, mastodonte No sé si cre�, yo sea para adelante Gracias por ver el video